Bueno, yo creo que cada institución tiene que tener la capacidad de saber cómo se tiene que comportar respecto a su simbología. Aquí lo importante, yo creo que es que seamos capaces, entre todo, de trabajar por el bien de la gente, por la capacidad de mejorar la vida, en este caso, de los catalanes y las catalanas, y la actitud de un partido político que vota que no a todo aquello que representa una subida del salario mínimo, una mejora de las condiciones laborales de los jóvenes, la capacidad de poder seguir progresando, pues habla por sí solo. Por tanto, eso es mucho más importante que cualquier otra consideración.